¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un tutorial de este maquillaje, así que si quieres ver cómo se hace, que es súper 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 fácil y además lo he hecho de manera que cualquiera pueda hacerlo. Si quieres saber cómo se hace, atentos, porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!